Bueno, la verdad que es un partido bonito por todas las circunstancias que rodean, es un campo espectacular, además se prevé mucha gente, dos buenos equipos, un buen horario, yo creo que se dan circunstancias para ver un buen espectáculo y bueno, vamos a tratar de ser competitivos en todas esas circunstancias. Sí, bueno, lo primero era innecesaria la victoria contra Algeciras, ya se nos estaba haciendo bola, venimos yo creo que del peor mes de resultados que no de sensaciones que es enero y bueno, ahora le queremos dar continuidad a eso, le queremos dar, sabemos la dificultad porque vamos contra un rival que su último mes es el mejor de la temporada, que están en una ola de positivismo grande, pero bueno, a un partido en esta categoría cuenta lo que tú hagas y cuenta que cualquier rival te puede poner problemas y bueno, vamos a tratar de, lo dicho, de seguir la línea que cogimos en Algeciras. No, es otro partido, es otro partido, es otro momento, es otro entrenador, yo creo que del equipo del Murcia solo queda Alberto González, Pedro León y Dani Vega, nosotros tenemos alguna individualidad, pero quedamos bastantes más, otras circunstancias, otros momentos y bueno, vamos a tratar de hacer todas las cosas bien que hicimos aquella vez, de agregarle más cosas porque si no, no nos va a dar y tratar de esconder cosas que hicimos mal aquella vez también. Ninguna, están todos, por primera vez en mucho tiempo estamos todos, ha vuelto Emilio, ha vuelto Burlamaki, no tenemos sanciones, no tenemos lesiones, tocamos madera y es lo que volvemos a oler, volvemos a oler sangre, competitividad interna y eso es muy bueno para nosotros, yo creo que tenemos una plantilla de alto nivel, como lo hemos demostrado, no trayendo gente, creyendo en ellos porque se lo han ganado y ahora ha sido una semana muy buena de trabajo, ellos huelen sangre o huelen que si no están al 200% es complicado entrar al equipo y eso solo puede traer cosas buenas. Sí, sí, es importante que sumen confianza a ellos, pero yo creo que lo más importante de todo ha sido la portería cero, eso es lo que nos va a dar de comer, nosotros tenemos calidad para marcar y vamos a marcar, cuando no sea uno será otro, pero nosotros tenemos, nuestra historia está en la portería cero, después de creo que 8 o 9 partidos hemos vuelto a tener portería cero y eso es lo que nos hizo muy competitivos y es lo que nos volverá a hacer muy competitivos, entonces ahí está el kit de la cuestión, alegre por Aarón, alegre cuando marcaba a Solde, alegre cuando marcaba a Emilio, alegre cuando marque Simón, que ya tiene ocasiones, pero la idea es la portería cero y eso es cuestión de toda la plantilla.